¿Cuál es la oportunidad de preparar el partido? Yo creo que el empate no fue lo que queríamos, yo creo que todo lo que sea sumar siempre es bueno, veníamos de la victoria fuera de casa contra Eibar, el empate en casa que oye no es lo que queríamos pero siempre un punto suma y ahora claro que sí a por los tres puntos a las calmas. El entrenador nuevo intentará inculcar sus matices al equipo, lleva poco tiempo para nosotros saber con certeza lo que van a hacer pero sí que es cierto que las palmas ya llevan varios años con la misma estructura, con la misma idea de juego que es jugar bien, bonito al fútbol y yo creo que eso lo van a seguir manteniendo. Nosotros también somos un equipo que jugamos muy bien al fútbol, que estamos intentando también encontrarnos a nosotros pero al final nosotros también hemos cambiado de entrenador a principios de temporada y bueno, no es sencillo, vino gente nueva también y yo creo que es un partido disputado por la idea de los dos equipos y bueno, tenemos que hacer lo que nosotros sabemos y bueno, sobre todo ser eficaces. Gracias.